Vamos a intentar, vamos a leer titulares simplemente porque es que no nos da tiempo con toda esta corrupción que hay. Esa calaña que tiene, que vive en Moncloa, que tiene a la señora corrupta, como decía Milley. Dice la noticia, Begoña Gómez pide otra vez al juez apagar las cámaras mientras declara protágico de influencias y corrupción. Vamos a seguir amigos, vamos a seguir con más noticias. Dice Barrabés, complica el futuro de Sánchez al confirmar las exclusivas directamente de Ojetid. En caso de Begoña Gómez, las acusaciones populares, como ya hemos visto, piden imputar a Barrabés a las puertas de un nuevo ingreso hospitalario. Las sospechas o la sospechosa revelación del socio de Begoña Gómez al juez peinado. Seguimos, Barrabés se presentó como asesor de la cátedra de Begoña Gómez para llevarse otro contrato del gobierno. Vamos a seguir. La juez del caso del hermano de Pedro Sánchez pide, atención, investigar 1,16 millones de euros que Aldama envió a Portugal. Y aquí ya, amigos, es que empezamos de nuevo. Tenemos que ir reyendo muchos titulares, pero no lo atiendo. Pero señor Trejo, 1,6 millones de euros que Aldama manda a Portugal y que empezamos a ver que las conexiones, caso Coldo, caso Hermano Sánchez y caso Begoña Gómez, empiezan todas a conectar perfectamente, a fluir y la juez en este caso lo tiene muy claro. Sí, 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 la verdad que la juez de Badajoz lo tiene clarísimo, pero me acaba de dejar noqueado con ese titular que acaba de leer del hecho del 1,6 millones de euros que mandó Aldama a Portugal. Que eso viene a concordar con la cifra que presumiblemente y presuntamente se le imputa al señor Azagra, a la postre Pérez Sánchez Castejón, hermano del presidente. O sea, ¿qué quiere decir usted? ¿Que el dinero al señor, presuntamente al hermano de Pedro Sánchez, le llegaron del caso Coldo? Que presuntamente podría haberle llegado, porque a ver, aquí lo que sorprende a mucha gente es la capacidad de un señor que en seis años gana 200.000 euros, de invertir en acciones del Banco Bilbao, un millón 200.000 euros, además de tener cinco pisos, cuatro propiedades, una casa en Portugal y el reciente chalet que tenía en la provincia de Segovia y que vendió nada más imputarlo el juez de la causa en Badajoz. Con lo cual, oye, esto, yo me había apuntado otra rayita más en ese famoso crucigrama que me hacía, organigrama que me hacía aquí hace un ratito. Vamos a parecer como las películas americanas, con los hilos pasándolos, pero bueno, de todas las noticias... Además voy a hacer el ejercicio para el próximo día, me lo voy a traer. Pues sería interesante la verdad, pero fíjate que de todas las noticias que nos ha puesto, yo me gustaría quedarme más con la primera, porque es de estas que te quedas con ganas y preguntándote por qué son tan cutres. Porque Begoña pide que apaguen la cámara en su declaración, pero ¿cuál es el problema de verla declarando? Que oculta, que oculta algo. No, eso no oculta nada. Aparte es una garantía jurídica que entra directamente, además, por el secretario de Juegos. Cuando tú no quieres que te vean. Además, que ya no es nadie, ni tiene, o sea, no deja de ser una ciudadana particular. Y además, la última grabación, esa que ha trascendido a todos, el juez Peinado, la trata con el más exquisito respeto y el más exquisito cuidado, porque el más milímetro descuido se lo guarda. Hay un principio, artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles somos iguales ante la ley. Repito, artículo 14 de la Constitución. ¿Cómo podemos pervertir el principio de igualdad ante un principio subjetivo de una persona que va a declarar? Montando un tribunal político. ¿Cómo se puede obligar, pedir o de alguna manera solicitar al juez que no se grave cuando, lógicamente, en las actuaciones de instrucción en este sumario, tiene que estar absolutamente pormenorizado todo, repito, todo? Y tercer punto, en calidad de que usted solicita que no se grave. Pero vamos allá. De presidenta. Ahora, vamos más allá, si en las declaraciones de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, a principales autoridades de este país, no es que solamente se les graba, sino que se pone en directo la grabación. ¿Pero alguien se acuerda del presidente Rajoy? No, vamos, porque no va a existir esa rueda de prensa. Además, incluso el presidente Rajoy se le graba entero a la infanta Cristina, efectivamente. Que hay precedentes de autoridades de este país. Es peor, porque aquí se ha utilizado la policía. Usted, don Jesús Ángel, estuvo el otro día y me imagino que, bueno, no quiero decir nada. Yo estuve en los alrededores y vi todos los dispositivos. ¿Cómo además se quiere utilizar también el acceso para que sea un acceso privado? Cuando, repito, aquí hemos visto pasar absolutamente a todas las autoridades. La infanta Cristina, yo la vi pasear directamente por la rampa en los juzgados. Vi a pasear, urdangarín, han pasado absolutamente todo. Repito, el artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles son iguales ante la ley y cuando estamos ante un tribunal, más aún porque tenemos las garantías procesales que en este momento, como sujetos activos y pasivos de la justicia, tenemos. Entonces, aquí el problema está en el trato de favor. Repito, en el trato de favor, mediante presión, mediante ejercicio del poder y mediante absolutamente intimidación repetidamente hacia las acusaciones particulares y hacia el juez que se está haciendo por parte de este gobierno.